Música Me llamo Perla Esmeralda, tengo 18 años. Música Fue conmigo a la escuela, no sé, que me llevara en los eventos del Día de las Madres, que me abrazara, algo así, bonito, padre. Más sin encambio, por ser la mayor, yo tenía que darles de comer a mis hermanos cuando ella no estuviera. Me los dejaba a cargo, siendo una niña de 5 años. En ese momento yo no lo entendía, pero mi mamá no podía con nosotros. Y era algo difícil para mí, porque por todo me pegaba, por todo y por nada se ponía bien estérica. Mi mamá es muy chica, mi mamá tiene 33 años. Ahorita pienso que a lo mejor era la edad, ¿no? Tanto chamaco y no saber qué hacer y ella, no sé, algo así. Pero antes yo no lo veía así, yo sentía que yo era la patito feo, que no me quería y que por eso me mandaba a trabajar. Yo vendía en el mercado gelatinas. Entonces, así, gelatinas, jugos, tortas, flanes. Me iba al kinder al mercado a las 4 de la mañana y de ahí empezaba a vender en los puestos que iban abriendo. Y a las 8 ya estaba en el kinder. Y después de salir del kinder a las 1, 12 ya estaba vendiendo otra vez. Y así ya después llegaba en la tarde a la casa y ya llegaba con comida o con dinero para mis hermanos, ¿no? Estoy estudiando la preparatoria y en unos meses la termino. Estaba pensando muy seriamente en gastronomía. Me gusta mucho eso. Pero está muy caro, muy, muy, muy caro. Entonces, creo que es un diplomado, no es una carrera. Y son de dos años, dos años y medio por ahí. Entonces, quisiera, también me gusta mucho lo de la criminología, criminalística, eso de los médicos forenses, fotografía y eso, me late. No quisiera que mi historia se repitiera con mis hijos. Yo quisiera, mi mamá, digo, es que me veo en el reflejo de tal, ¿no? No tenía una casa, siempre nos la pasábamos rentando, una. Entonces, yo quisiera que mi casa, aunque fuera muy sencilla o así, fuera mía. Y a mi mamá sí la abracé, pero ella estaba llorando y yo, yo quería decirle, decía, no llores, hay que empezar de nuevo. Yo, yo te amo, no sé, algo así, ¿no? Pero tampoco me salía, sentía como que todavía no, no podía. Simplemente la abracé y ella lloraba y me decía que ella estaba bien grandota, me decía, es bien grandota. Yo les diría a las personas que han pasado por lo mismo, por cosas peores. Digo, no creo que haya sido la persona que más ha sufrido en la vida, ¿no? Porque todos sufrimos, a nuestro modo, pero todos sufrimos. Unos sufren hasta que porque son gordas o porque son flacas, ¿no? Y yo lo veo así como de, pero pues muchas sufren así. Entonces, pienso que las oportunidades están, ¿no? Y se te van a dar y se te van a presentar. Y nunca se van a ir, no se van. Bueno, llega a otro y las aprovecha por ti. Entonces, pues, hay que pensar positivamente, hay que cambiar los pensamientos que tenemos, porque aunque muchas veces ya creemos que por ser mayores de edad ya pensamos maduramente, no es cierto. A veces nos gana la locura y nos vamos a tomar otras medidas, a querer tomar escapatorias de puertas falsas que no existen. Que te pasas justificándote, queriéndole echar la culpa a todo mundo cuando realmente las cosas no tienen que ser así. ¡Gracias! Gracias. 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 Gracias.